¿Honor? ¿A quién honor merece? Familia del Dicho, bienvenidos. Nos encontramos con Sugei Abrego. ¿Cómo estás? Muy contenta, feliz de regresar con un dicho muy interesante e intenso. Está bastante intenso este capítulo como lo mencionas, pero me gustaría saber acerca de tu personaje. ¿Quién es tu personaje? ¿De qué va? Ah, bueno, Carmen es una mujer que está concentrada en su trabajo al 100%, así que realmente no le pone atención a lo que hace su marido, a las señales que a lo mejor en algún momento pudiera haber de un psicópata, y no les quiero contar más porque en esta historia van a descubrir que Carmen es la madrastra del protagonista del nicho, y obviamente él ya va a tener la disyuntiva de creerle o al marido o al hijasto. ¡Qué fuerte! Oye, Sugei, ¿alguna vez te ha pasado que compartes tiempo con una persona y de repente un día despiertas y dices, no tengo ni idea de quién es esta persona, o que actúa de cierta forma que dices, creo que no lo conozco? Mira, sí me llegó a pasar en una relación, pero afortunadamente ya no estaba con él cuando surgieron como muchas cosas alrededor de esa persona. Entonces, dije, qué bueno, a veces no entendemos las señales, pero la verdad, después de leer este capítulo, sí digo, ¿qué terrible debe ser que te despiertes y que de repente a lo mejor estás como una persona que ha cometido graves delitos? Debe de ser una gran incertidumbre. Claro. Oye, Sugei, ¿y de verdad crees que tu personaje nunca vio las señales o crees que se hacía de la vista gorda? No, yo creo que ella estaba tan metida en su mundo rosa, en su mundo de fantasía de la familia perfecta, que jamás lo vio y tampoco se interesó. O sea, porque como no le integrezaba tanto a la pareja, no se adentraba en pequeñas señales, como tú bien dices, ¿no? Entonces, daba por hecho que su familia así era. Y bueno, pues se llevó una gran sorpresa. Qué fuerte, pues, familia. Si ustedes quieren saber qué sorpresa se lleva, no se lo pueden perder. Misugei, qué gusto tenerte aquí una vez más en un capítulo de Como dice el Dicho. Gracias. Pues disfrútenlo muchísimo y bueno, pues que siempre sirva para por lo menos estar atentos. Así es, familia del Dicho. Y ya saben dónde estamos. En el café más famoso de México.